Buenas chicos, bienvenidos a todos, soy Amso74 y el día de hoy le traigo un invitado muy especial y también le vengo a contar que vuelven los postcats ya que estamos con Riusplay, Rius Buenas, hola No me la creí alguna vez en mi vida traerte un postcat, eh No, ¿por qué? Porque ha sido difícil de contactar contigo Bueno, es que he estado ocupado, he estado ocupado Lo íbamos viendo a lo largo del podcast, pero he estado un poquito ocupado Sí, porque el tema principal del día de hoy se trata de tu retirada que tuviste en YouTube por unas cuantas semanas Así que, ¿estás preparado para las preguntas del día de hoy que los suscriptores te han hecho? Eh, tengo miedo de los suscriptores Son muy... son muy... Son muy curiosillos, eh Muy curiosillos, muy salseantes Sí, muy salseantes Me gusta un poquito Vamos a tratar de que se haga viral todo esto para que fuera... esté un poco fuera de contexto, pero bueno Vale, vale, vale Bueno, en fin, Rius Comencemos con la primera pregunta y es... Comencemos con lo principal y directo Vale ¿Por qué te fuiste de YouTube? Explica tu situación Vale, a ver, eh... Es muy amplio, ¿vale? La situación Yo voy a resumirlo un poquito Va Eh, yo desde hace unos cuatro años... Yo llevo siete años en YouTube, pero desde hace unos cuatro o cinco años Ok Empecé a encontrarme mal psicológicamente Empecé a tener unos cambios raros, empecé a tener unos síntomas, empecé a... pues... A encontrarme mal, básicamente Ok Eh... y eso me conllevó a... entrar en una depresión muy grande Sin entender el porqué, porque no había un... no había un porqué Claro, pero entré en una depresión muy grande y fui pues poco a poco bajando, bajando, bajando Empecé a dejar de subir vídeos, dejé de hacer directos, cada vez subía menos vídeos Hasta el punto en el que decidí ir a un psicólogo y me descubrieron un trastorno mental bastante grave Trastorno mental Ya... sí, un trastorno mental muy, muy, muy severo El cual, obviamente no voy a decir cuál es, por privacidad Ok Más que nada, para que no se... ¿Cómo decir la palabra? Para que no se haga... no se romantice el trastorno Porque es un trastorno que se romantiza con mucha facilidad Ajá Y... y nada, me he separado de las redes y he estado pues casi cuatro meses totalmente separado de las redes sociales Y ese fue el porqué decidí dejarlo Ok, o sea que hace unos cuatro años más o menos, eh... Estás con psicólogos Casi cinco, cuatro años y medio Estás con psicólogos, digamos, ¿no? No, no Yo empecé en psicólogos desde hace dos años y medio Dos años y medio Tuve mi primer ingreso, y esto lo puedo decir, tuve mi primer ingreso en un área de psiquiatría Ingresado durante un mes y medio Uy, qué fuerte, oh Dios No sabía de verdad esto Creo que en general ninguno de los subs sabe esta situación Sí, hice un directo en Instagram pero había poquita gente Entonces me parece un buen sitio explicarlo porque luego va a haber más gente Y... y lo podemos hacer un poco viral y explicarlo y que la gente entiende el porqué Nada chicos, de verdad Este podcast si pueden compartirlo Lo máximo que puedan para que gente también puedan sentirse de forma identificada y se puedan ayudar con estas situaciones Porque querramos o no, la parte psicológica, aunque no es un daño físico Sí fastidia o jode bastante en otras áreas Y es algo importante que tenemos que poder sobrellevarlo y superarlo Pero bueno, este, Río A todo esto, cuando te retiraste Y bueno, ya sabiendo el motivo Los compas, ¿qué te dijeron? Hay otra pregunta donde nos preguntan Eh, ¿cómo se lo tomaron los compas? Mira, eh, la cosa está en la siguiente Yo pedí la baja médica Yo no le dije nada a los compas Porque me daba muchísima vergüenza el O sea, es verdad que ellos ya sabían que estaba mal Ellos sabían que es lo que tenía Porque yo Yo hace dos años y medio que voy al psicólogo Estuve ingresado Ellos sabían que había estado ingresado O sea, ellos no sabían todo Es más, viajamos a Paraguay, Timba y Mondongo Y ellos sabían lo que tenía Ellos saben el trastorno que tengo Y viajamos y ellos me protegieron, me cuidaron O sea, es verdad que como si fueran hermanos Desde aquí les mando un beso enorme y les doy las gracias Qué grande, eh Qué grande Y ellos se enteraron vía Twitter Al igual que los suscriptores Porque yo tuve un ingreso en el hospital otra vez En el psiquiátrico Y desde el mismo hospital hice el comunicado De que me iba Me dejaron el móvil durante un rato Para poder decir Oye, mira Yo les dije a los del hospital Mira, trabajo en YouTube Trabajo de esto Necesito decir que me retiro durante un tiempo Porque no puedo simplemente desaparecer La gente se va a preocupar Sí, sí, sí Entonces Los compas se enteraron a la misma vez Que todos los demás En plan en el comunicado Oficial que hice en Twitter Y Instagram Y se enteraron por ahí ¡Ostras! ¡Hala! Pero bueno, pero me apoyaron bastante Me dijeron que tranquilo Que cuando volviera Si quería volver en algún momento Ellos estaban ahí Y nada Simplemente pues ya está Son mis amigos Y me apoyan Ya está No, es que eso sí No es que no son amigos Son hermanos de verdad, eh Exactamente Es que es increíble Llevamos siete años y medio con esto ya Entonces son siete años y medio Que llevamos trabajando Y somos pues eso como hermanos Claro Guau Esto Increíble Amistades así necesitamos todo, eh Pero bueno Oye Y más o menos ¿En qué tiempo O cuándo entraste A estar internado? ¿Cómo es esa experiencia? ¿Nos podrías comentar un poco? Pues he estado Sí, he estado internado cinco veces En el área de psiquiatría ¿Cinco veces? Algunas Algunas más largas Otras más cortas No voy a decir el por qué he estado ingresado Porque casi todo el mundo ya Lo puede sobreentender Cuando tienes un trastorno severo No puedes hacer vida diaria Con el trastorno Porque Me gustaría poder decir el por qué Pero no puedo Porque si no se va a sobreentender De cuál es Ok Pero cuando te afecta tanto Tu vida diaria Llega un momento en el que entras En una depresión tan gorda Que terminas haciendo tonterías Entonces ya Ahí lo dejo Ya sabéis De lo que estoy hablando Entonces De las cinco veces Tres o cuatro han sido por eso Porque llega un momento en el que No puedes convivir con esto Tienes que aprender a convivir Y no siempre tienes Yo es cierto que ahora tengo una ayuda psicológica Muy, muy, muy importante Tengo Yo voy dos, tres veces por semana al psicólogo O sea Ahora tengo una ayuda muy importante Pero al principio no Al principio Yo iba cada quince días Cada mes Y se te hace difícil Se te hace difícil convivir con eso Entonces He estado ingresado cinco veces En el área de psiquiatría de Granada Que me han ayudado un montón Y Y nada Es una experiencia horrorosa No voy a romantizar tampoco El entrar en un área psiquiátrica Porque es una experiencia horrorosa Estás con gente que está muy mal Gente que está como tú O sea Muy mal Sí Y cada uno tiene su experiencia Todos tienen su vida Y Y es convivir con gente Que pues Que lo está pasando fatal Y que Guau Qué fuerte Y nada Te encierras en tu habitación Intentas pensar lo mínimo posible Y que pasen los días Ves al psiquiatra y al psicólogo Y Intentas mejorar O sea Literalmente estás Encerrado todo el día Bueno no todo el día como tal Pero una mayor parte En una habitación Y Por cierto momento Tenés visita de un psiquiatra O un psicólogo Sí Por las mañanas te he visto Al psiquiatra y al psicólogo Y por las tardes Pues hacías Vida en la habitación O en la sala Donde se pintaba Se dibujaba Ok No se hace nada No se hace casi nada En una área de psiquiatría Uff Qué fuerte De verdad que es la primera vez Que me entero De cómo estar dentro De De un De una De una área psiquiátrica Pero Bueno de verdad Qué Qué impactante Y a todo esto Bueno Con este tema Digamos de que te fuiste Terrestriaste y lo anunciaste Muchos sub O la mayoría Interpretaron de que Te estabas también yendo De los compas como tal Creías que Me ha llegado Sí Creías que iba a llegar A este punto de creer eso O sea ¿Lo tomaste en cuenta O lo consideraste? Eh no Yo sabía en todo momento Que los compas No me iban a dar la espalda O sea Lo sabía en todo momento Es más Tenía el apoyo de ellos Me mandaron un montón De mensajes De apoyo Por el grupo de whatsapp Que tenemos Y para nada Desaparezco de los compas Es más El lunes Bueno el lunes Bueno el lunes No sé cuándo No sé cuándo Para subir esto Pero el día 22 Tengo un vídeo con Invictor O sea Subo un vídeo con Invictor Que es compa Y yo subo Si es cierto Que voy a grabar con más gente Como contigo por ejemplo Que hemos creado un grupo De hecho chicos Sí Hemos empezado Hemos empezado en Youtube Así que Hemos empezado en Youtube Y era nuestro canal Que está en la descripción Entonces Voy a grabar con más gente Porque es cierto Que me hace Porque tengo que volver a tope Por un motivo Que ya diré más adelante Ahora no lo puedo decir Es una primicia Que la tengo que soltar yo Pero tengo un motivo Muy grande Para volver a Youtube Y para darle a tope Con directos, vídeos Y con los compas No me es suficiente Porque los compas Están muy atareados Y es cierto Que grabar con ellos Pues es muy difícil a veces Entonces Me he buscado más gente Para poder grabar Pero de los compas No me voy nunca O sea, yo soy un compa Y a no ser que me echen Que no me van a echar O sea, yo sigo con ellos Dios, no Está brutal De verdad que Eso en parte es verdad Porque ya te digo Yo si Micra me contesta ¿Sabes? Están muy atareados Y bueno Este, a todo esto La verdad que Entonces se podrías Decir o considerar Que alejarte Por un tiempo De las redes sociales No fue tan bueno O sea, en el punto De que la pasaste mal Dentro de la psiquiatría Eh, a ver Yo me di de baja Hace cuatro meses Me di de baja De baja médica ¿Vale? Porque Empecé a encontrarme Muy, muy mal O sea, llegué a mi punto más Al peor punto en el que he estado Fue hace cuatro meses Ok Y a los tres días Fui a mi psicólogo Y le dije Necesito ingresarme Necesito ingresarme Porque voy a hacer una locura Ok, voluntariamente Fuiste entonces Exacto Sí, sí Las cinco veces Las cinco veces Han sido voluntarias Uff Pensé que te dijeron Entonces esta última No, la primera No, me miento La primera fue obligatoria Porque estaba en un punto Que el psicólogo Y el psiquiatra me dijeron Te ingresas Te vas directamente a Granada Pero el resto Ha sido voluntaria Porque yo me he visto Gracias a Dios Mi trastorno Te vas viendo Como te vas deteriorando O sea, lo vas notando Ok Entonces Sabes más o menos Cuando estás bien Ahora mismo, por ejemplo En estos cuatro meses He trabajado muchísimo Con el psicólogo Y con el psiquiatra Y estoy en mi punto más alto Ahora estoy en el top O sea, estoy De los últimos cinco años Estoy en mi mejor momento De... Tanto de... 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 De proyectos De... De emoción Con mi pareja nueva Que tengo Estoy súper feliz Estoy muy contento Con ella Increíble Entonces Estoy en el top Ahora mismo Nadie me dice Que dentro de tres meses Pueda caer otra vez Pero de momento Estoy en el top Entonces Voy a seguir ahí Voy a seguir trabajando Y nada Y eso La pregunta era Que si... ¿Cuál era la pregunta Que me... La pregunta era Este... ¿Cómo te sentiste Estos meses alejado De las redes sociales? Vale Sí Sí Me he sentido como el culo Voy a hablar claro Me he sentido muy mal Porque YouTube es mi vida YouTube y las redes son mi vida Desde hace siete años y medio Incluso antes O sea, yo llevo subiendo vídeos Desde que tengo 13, 14 años Si es cierto que he pegado el... Pegué el boom Con... Hace siete años y medio Con los compas Sí Pero... Mmm... Yo llevo subiendo vídeos mucho tiempo O sea, mi vida es YouTube Las redes sociales Que la gente me vea Que la gente me comente Entonces, estar separado De las redes sociales Ya lo dije en el Instagram Yo desinstalé Twitter Durante un mes Porque no quería ver nada Porque la gente Empezó a hacerme dibujos Hacerme comentarios La gente empezó a inventarse De que tenía cáncer ¿Cáncer? ¡Ostras! Yo, como no expliqué El por qué me iba Yo dije que era enfermedad Entonces la gente empezó A inventarse De que yo tenía cáncer Ok, las especulaciones Sí, sí Empezaron a especular De que me iba a morir Entonces, eso a mí me hacía Me hacía mucho daño Y tuve que borrar Twitter Ok Dios, qué fuerte Sí Me perdí Casi todos los dibujos Me los perdí Casi todos los mensajes De apoyo me los perdí Porque los mensajes negativos Me hacían mucho más daño Que los positivos Entonces dije Lo borro Y borré totalmente Durante un mes Mes y medio Que estuve en el hospital Y en casa Lo borré Ok Ahora Sabiendo la situación De cómo te afectó Tú como consejo ¿Qué consejos darías Para poder superar esto? ¿O en qué momento crees Que es importante Ya poder ir a visitar A un psicólogo como tal? ¿O llegar al punto De un psiquiatra? Mira El psicólogo deberíamos De visitarlos todos Ok Todo el mundo Tiene problemas A todo el mundo Le da miedo algo Todo el mundo Tiene algún trauma De infancia O de adulto Con algo Todo 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 el mundo Y quien diga que no Miente Todo el mundo Le tiene miedo a algo Sí Y ese algo Le puede repercutir En su vida privada Entonces Una visita ya Al psicólogo Una vez al mes Una vez cada mes y medio Cada dos Si te lo puedes permitir Adelante Hazlo Porque te ayuda un montón Entonces Si es cierto que llega Hay gente O sea Hay gente que está peor Y hay gente que está mejor Hay gente que lo pasa muy mal Yo veo Y veo muchos mensajes En redes sociales De gente que le hace mucho bullying Ciberbullying Si yo también he visto bastante Realmente Realmente lo pasan muy mal Y yo Yo he vivido ciberbullying Y se pasa muy mal Se pasa muy mal Porque No puedes hacer nada Porque contra alguien físico Le puedes responder A la cara Le puedes decir algo Y puedes ver como le afecta Pero por internet Da igual La gente se tapa Tras una máscara Tras un avatar Y no hay No hay nada que hacer Entonces yo ¿Cuándo recomiendo ir al psicólogo? Pues cuanto antes Cuanto antes Y cuando tengas un mínimo problema Pide ayuda psicológica Porque Da igual la edad Da igual la edad Totalmente O sea Da igual la edad Mi sobrino Lo voy a decir Mi sobrino lleva yendo al psicólogo Desde que tiene 8 o 9 años Porque tiene TDAH Y lleva yendo al psicólogo Desde que tiene 8 o 9 años Entonces no O sea No importa la edad Vale La edad no es importante O sea Lo importante es que tengas un problema O que tú te veas mal Y quieras ir al psicólogo Y un psiquiatra Como me has preguntado Un psiquiatra es cuando ya necesitas medicación Eso ya te lo dice el psicólogo Si el psicólogo cree que necesitas una medicación Por ejemplo Si tienes una depresión Y necesitas antidepresivos Te va a mandar un psiquiatra Ostras que fuerte Pero bueno Eso ya es más avanzado Si ya él ve que tienes un trastorno O una enfermedad mental Más avanzada Como una depresión Como un Yo que sé Un TRP Bipolaridad Algo así A todo esto Cuando decí que te receta un psiquiatra ¿Te referís a algún medicamento? ¿O de que vayas e ingresé a ciertos métodos para...? No, no, no Medicamentos Medicamentos Ok No sabía que había medicamentos Lo primero Sí, lo primero que prueban son medicamentos Los psiquiatras ¿Tú llegaste a probar...? Yo tomo medicamentos diarios ahora mismo Ok Yo tengo un medicamento O sea, ahora mismo Por mi trastorno El trastorno grave Yo tomo un medicamento Que ya es para toda la vida Para toda la vida Porque mi trastorno no se cura ¿Hay trastorno que no se cura entonces también? Soy incurable Claro, hay trastorno Hay trastornos Por ejemplo El TLP Que es el trastorno límite de la personalidad Es un trastorno Que yo convivo con gente Que tiene TLP Porque yo voy a un centro Ahora voy dos veces en semana Voy a un centro de psiquiatría Ok Para ver al psicólogo Para ver psiquiatras Sí Para tratarme Hay gente que tiene TLP Hay gente que tiene otras enfermedades Depresión Y el TLP, por ejemplo No se cura Es un trastorno Con el que se vive toda la vida ¡Uf, qué fuerte! Se puede aprender a convivir con él Pero no se cura Y el mío En este caso El mío Que no voy a decir cuál es Pero no se cura No se cura Tienes que aprender a convivir Tienes que aprender a vivir con él Y a llevarlo a lo mejor posible Hacerte fuerte En otras palabras Hacerte fuerte Ahora Esta es una pregunta Que me da la curiosidad De saber Pero quiero saber tu opinión Y ¿No crees que a veces Todo esto Se podría eliminar De forma Mental O vos mismo Decirte Ok O Ya Lo elimino O sea En otras palabras Convencerte De Como No se si has visto Este método De que Te convences De que estás enfermo Y estás enfermo Pero puedes curarte Diciendo que no No estás Y se te cura No se si te ha pasado Mira Al principio Al principio del todo Cuando me diagnosticaron La enfermedad mental El trastorno que tengo El psicólogo Que me tocó al principio No creía mucho En este trastorno Porque es un trastorno Repito Muy raro Tiene el 0,03% De la población mundial Ostras Wow En España En España Creo que somos 10 personas Que lo tenemos 10 personas Diagnosticadas A lo mejor sin diagnosticar Hay más Porque es un trastorno Que es difícil de diagnosticar Sobre todo en En la adolescencia Y eso Se diagnostica más Cuando eres adulto Ok Pero Pero es un trastorno Que al Que Que los psicólogos Les cuesta mucho diagnosticar Porque es un trastorno Que se parece mucho a otros Entonces es muy Muy difícil De diagnosticar Entonces cuando a mi Me lo diagnosticaron El primero me dijo Que todo era mental Que si yo creía Que podía estar bien Seguramente podría estar bien ¿Qué ocurrió? Yo lo intenté Y empeoré a tal forma De que tuve que ingresar otra vez Empeoraste Ok Te fue al revés Te fue al revés Entonces la cosa Exactamente Hay trastornos Por ejemplo Como la depresión Que si tú crees Que vas a mejorar Termines mejorando Porque tienes cura Si Hay una cura para la depresión Gracias a Dios Tienes unas pastillitas Por la mañana Que son antidepresivas Que te ayudan a estar mejor Y con ayuda psicológica Vas mejorando Vas mejorando Y terminas curándote Sales del pozo Pero en mi caso no En mi caso Por mucho que tú tomes O por mucho que creas Da igual Ok Esto de verdad Tenía una curiosidad Bastante y tan grande A ver si lo llegaste a aplicar Pero vemos que te fue fatal Pero A todo esto Ahorita te encuentras mejor Y es lo que me alegra muchísimo Por mi parte Y bueno También por parte del fandom Yo creo Y tus amigos Los compas Entre otras personas Ahora Teniendo toda esta situación De lo que pasaste En este momento Con Que te ponía más depresivo Los mensajes negativos Que te dan Por Twitter Entre otros ¿Qué es lo que cambiarías De tu fandom? Vale Pregunta complicada Pregunta complicada Pero Hay que ser sincero Tengo un fandom Tengo un fandom Muy muy bueno Ok Si es cierto que Tengo Es cierto que Por mi culpa Bueno por mi culpa Por culpa de lo que he estado Viviendo en estos últimos años Que he estado más Inactivo Mi fandom al principio Yo sacaba a lo mejor Dos, tres millones De visitas por vídeo O sea Yo en mi momento top Era una pasada ¿Qué pasa? Que yo empecé A bajar el ritmo Obviamente el fandom Se va yendo a otros canales Ya sea los compas Ya sea otro Y mi fandom Se ha ido reduciendo Mi fandom me refiero al mío Al de Rewsplay No al de los compas Si Entonces Mi fandom ha ido reduciendo Es verdad que tengo Un fandom Pues yo que sé De 10.000 20.000 30.000 personas Que están a muerte Siempre Pero Pero me gustaría Que cambiara El El ¿Cómo decirlo? El Si no subes vídeos Con los compas No te veo ¿Sabes? Eso es lo que me gustaría Que cambiara Me gustaría que me vieran Por mí Por ti Y no tanto Por los Con los compas En general Digamos ¿No? Ok Pero eso nos pasa Nos pasa a todos los compas Al final Si, eso si Eso la verdad Creo que ya es genérico Somos un grupo Somos un grupo Y eso nos pasa a todos Menos a Mike Seguramente Porque es el más grande Y el que más Bueno si El principal Por así decirlo Pero luego Yo que sé Si Mayo Por ejemplo Sube un vídeo Solo Va a tener Muchas menos visitas Que si lo sube Conmigo y con Víctor Por ejemplo O sea Eso es así Entonces me gustaría Que mi fandom Apoyara Si no están los compas Y por eso Este nuevo proyecto Que ya hablaremos De proyectos Seguramente en el podcast Ahora Si Más adelante Más adelante Por eso el nuevo proyecto O sea Quiero cambiar eso Quiero que la gente Me vea Por mis vídeos Quiero cambiar eso Si De hecho yo lo veo Un punto positivo En esa parte Porque Así eliminamos Esa cierta preferencia O también no sé Ustedes Chicos Que opinan En la caja de comentarios Respecto a esto Yo pienso que Existen ciertas preferencias En este caso Al igual estamos equivocados No lo sé Por eso queremos leerlo En la caja de comentarios Así que Que comenten Que comenten Que nos interesa su opinión Pero bueno Por último Para acabar esta parte Esta parte del podcast Porque lo hemos vivido En tres temas Este Todo esto Lo que nos acaba de explicar Se lo llegaste Ya a explicar a los compas ¿Crees que van a ver Este podcast ellos? Para entender tu situación Ellos ya lo saben todo O sea A ver Seguramente alguno lo verá Mike seguramente lo vea Bueno si Va a controlarme Si Le gusta Le gusta el salsito Pero Pero ellos Es que ellos lo saben todo O sea Yo Cada movimiento que he hecho Ellos lo saben Yo cada vez que he ingresado Lo he dicho Por el grupo Mira chicos Voy a volver a ingresar Oye chicos Estoy mal Oye chicos Hoy no puedo entrar A grabar Porque no me encuentro bien Ellos lo saben todo Todos me apoyan por igual Y Y no hay No hay ningún No tengo por qué O sea No tengo por qué Mandarles esto Para explicarles Porque lo saben todo O sea O sea Saben hasta De qué color Llevo el calzoncillo De ser O sea Lo saben todo O sea Hasta el nuevo proyecto Que tenemos Pero bueno Yo con esta parte De las preguntas De tu situación La terminamos por hoy Nos vamos a pasar un poco A tu vida personal O cosas random Que nos puedan Este Podemos preguntar Bueno Principalmente Vayamos con Con el tema De tu familia Para saber Cómo se lo tomó Para empezar Cómo está tu hija Mi hija Bueno Mi hija La veo los fines de semana Porque ya Casi todo el mundo sabe Que me separé De la madre de mi hija Ok Y Mi hija está muy bien Ella no Es muy pequeña Tiene 5 años No conoce Lo que me pasa Ni nada Sabe que Bueno pues Que papá a veces está triste Es lo único que sabe Y que Tengo que sonreír Es lo que me dice Pero está muy bien O sea Ella es muy feliz Está Está muy contenta Mañana la recojo por ejemplo Y viene todo el fin de semana Conmigo Que guapo Pasamos los días juntos Y nada Y Muy contento La verdad que está muy contenta Y Viviendo una infancia Que Que más quisiera haber tenido yo Oye Y a todo esto ¿Tu hija ve tu video? O sea Le llama bastante tu video ¿A quién mira más? Mi hija ve A Mike Mike A Mike Mike me ha robado Me ha robado el protagonismo Te ha robado la hija Me ha robado la hija Totalmente Dios Y eso ¿Cómo te pone a ti? Chica es que puedo Cada vez que puedo Le mando un audio Para que le hable a Mike Y Mike le responde por Whatsapp Y Qué guapo Y hablan los dos Y bien Es súper fan de Mike Le encantan las canciones Y las perrillas de Mike Y Está como todo el mundo Le gusta Y eso Y eso que ¿Cómo me pone a mí? Pues muy contento O sea Al final Mike es mi amigo Y si a mi hija le gusta Pues adelante También ve mis videos Hay que decirlo Que también los ve Pero Si le gustan Los videos de Mike Pues adelante O sea No hay problema No Muy bueno La verdad Me alegra bastante Y es algo reconfortante Oye Y bueno Hablando de familia Como tal ¿Tu familia Cómo se lo tomó Tu retirada? Vale A ver Ellos llevan Ya desde el principio Saben lo que tengo ¿No? O sea Desde hace dos años y medio Más o menos Que cuando yo lo conté Ya conté que estaba mal Porque yo llevaba mal De mucho más tiempo Como ya hemos hablado Pero yo lo conté Hace dos años y medio Entonces ellos se preocuparon Se preocuparon mucho Ellos han estado muy encima mía Desde que estoy viviendo Con mis padres Porque ahora mismo vivo Con mis padres Desde que me separé De mi pareja Ok De mi despareja Ya Vivo con mis padres Ellos me llevan las pastillas Por ejemplo Me cuida en lo máximo posible Y mi madre Pues me apoyó mucho En la retirada Porque estaba mal Me veía mal No me veía para trabajar Y ella fue la que me apoyó En pedir la baja laboral Y en ingresar Incluso en el hospital Cuando tuve que ingresar O sea que Es Tengo bastante apoyo de ellos Que increíble Sentir el amor Y ese apoyo de familia Es bastante reconfortante Y ayuda muchísimo Pero bueno Sabes Este Tenían ya explicado Todo esto Y lo que ha sucedido Este La siguiente pregunta es ¿Aprovecharías esto Para darle un desarrollo A tu personaje? Vale Desarrollo del personaje A ver No puedo soltar Spoilers Porque sería un spoiler Pero si Va a haber desarrollo del personaje Sobre todo con el nuevo proyecto Y eso Va a haber desarrollo del personaje Vamos a separar un poquito No quiero decir La gente Va a malinterpretar esto De separarme un poco De los compas Pero no es así como Separarme de ellos Sino Quiero Que mi personaje Tenga vida más allá De los compas El Ryumba Por ejemplo Que es un tema muy Que seguramente va a salir la pregunta Va a salir una pregunta Va a salir la pregunta Pero el Ryumba Por ejemplo Se ha llevado demasiado lejos El Ryumba Se hizo para hacer roleplay Se hizo para Para dar un contexto Al personaje Para darle una conexión Con el que mejor me llevo De los compas Que es con Timba Que es el que me metió En los compas Eso sabía Vaya dato Entonces Hicimos ese Ese shipeo Lo hicimos Bueno lo hizo realmente El fandom un poquito Porque yo grababa mucho Con Timba Y el fandom pues se mató Ahí a por el Ryumba Y Y quiero un poquito No quiero decir Que el Ryumba No va a ser real Ni nada de eso Pero si es cierto Que quiero un poco Separar un poco El Ryumba Quiero que Ryus Tenga un poquito más De libertad De De conexiones con De conexión Con otra gente Con otros Youtubers Con otros Quiero crecer un poquito Más en ese ámbito Y quiero que el personaje Crezca en ese ámbito Que quiero que Ryus Pueda decirle a Onzo Vente a vivir conmigo En un vídeo Y nadie Y nadie se mate Porque le diga En un vídeo A Onzo Vente a vivir conmigo Entiendo Quiero que haya un poquito Más de libertad Al igual que te lo digo A ti Como a los demás Del grupo O sea Quiero que haya un poquito Más de libertad En ese aspecto Entonces si va a haber Desarrollo de personaje Si va a haber Seguramente nueva skin De personaje Esto lo digo aquí En primicia Hola Se viene Vídeo Me están dibujando Me están dibujando De unas formas Que me están gustando mucho Y seguramente haya Cambio de skin Cambio de skin Entonces Si Va a estar interesante No muy alterada Obviamente va a haber Pequeños cambios Pero Pero va a haber cambio Y Y va a haber desarrollo De personaje Si lo va a haber Otra Aquí has lanzado Algo súper interesante Que de verdad Ya estoy súper Bomba eh Bomba bomba Ahí Va a petar Esta parte del podcast Dios increíble Pero bueno Ahora Este Continuando con las preguntas Y como ya nos vas resolviendo Varias dudas Este Que hizo O que te hizo Que vuelvas a youtube Vale Uff No puedo responder Al cien por cien por fin Esta pregunta Vale Porque todavía No lo puedo decir La voy a poder decir A partir de agosto Pero Tengo un motivo A ver Principalmente He vuelto a youtube Porque me encuentro Bien O sea En estos cuatro meses Fuera He mejorado mucho Como ya he dicho antes Me encuentro con fuerzas Para volver a youtube Tenía muchas ganas De volver a youtube Porque es mi vida Es mi sueño Y es mi trabajo Sobre todo Es mi fuente de ingresos Tengo que vivir de algo Principalmente Y luego tengo pues Mi Mi pequeño por qué O sea Tengo un por qué Para volver Y una necesidad Para volver Y Aparte de Sobrevivir Porque no se come del aire Y como he dicho Es mi único trabajo Y llevo trabajando De estos siete años y medio Entonces no lo puedo dejar ahora Pero Pero Si Sobre todo Es porque es mi sueño Porque es mi vida Porque youtube Mis suscriptores son todo Entonces No puedo desaprovechar Este momento Que me ha regalado De la vida Y poder vivir De lo que me gusta Entonces Por eso vuelvo Pues bueno La verdad Es normal Es algo que ya En resumen Es algo que nos apasiona hacer Porque yo vuelvo incluyo Y Y la verdad Me parece muy bien Entonces Este Para cerrar este tema Eh Que futuros proyectos tienes O cuales nos puedes lanzar O Crear un salseo por acá Eh Vale Eh A lo mejor me matan Desde la dirección Pero lo voy a Voy a soltar un dato Ok Escuchen Tu 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 A lo mejor me matan Los de arriba Y Y verás tú Bueno Eh Nuevos proyectos Eh Hace 15 días Más o menos Terminé de escribir El segundo libro Oh De la saga De la saga De Riusplay Y el hechizo de la luna llena Vamos Nuevo libro No puedo dar más datos No puedo dar más datos Pero si He terminado de escribir el libro Está escrito Ya estamos con ilustraciones Y con portada Y No puedo decir Cuando va a salir todavía Porque entonces si que me Me crucifican Pero Tenemos Tenemos nuevo libro Para este año Para este año chicos Apúntense Este año Sale el nuevo libro De Riusplay Dios Increíble Si Luego Que más proyectos tengo Eh Pues tengo Directos de lunes a viernes Por ejemplo Que es el Un proyecto que Que he empezado ahora Eh Tanto en vertical Como en horizontal Eh De hecho Por si acaso Por si acaso Ahorita ya Seguramente Con este viernes Estamos en directo O subiendo video Eh Así que Vayan abajo Tengo también Shorts Todos los días De minecraft Que más Tengo un proyecto Por ahí Que estoy ahí Planeándolo Estoy en negociaciones Con unos servidores De minecraft Para poder hacer Minijuegos Con suscriptores En directo Brutal Brutal Tengo varias cosas He preparado varios Proyectos Que yo creo Bastante interesantes Algo que Si No Va a salir Más que seguro Pero algo Que yo creo Que también El fan No quiere saber Que onda Con Riusplay En las perrerías De Mike Que hemos visto Muy poca participación Pero Como lo ves Como A ver En la lista De capítulos Hay Es verdad Que Mike Tiene un poquito Parado Las perrerías De Mike Ahora No sé Por qué No tengo ni idea No le he preguntado Porque es su vida privada Y no le he preguntado Estaba viviendo la vida Como Más que seguro Pero Había una trilogía Del alcalde Ah cierto Me acuerdo Entonces Yo tengo tres capítulos Del alcalde De las perrillas De Mike Que ya tendré que doblar Cuando Mike me diga Entonces Estoy contento Yo creo que Ese proyecto también me gusta Me gusta doblar Me gusta hacer doblaje Y Tengo Tengo bastante Hype Para ver cuando me manda el guion Y vemos ahí Un poquito El guion Y el doblaje Que hay que hacer De hecho Estás hypeoso De hecho Ya que tocamos el tema Y para cerrar ya este punto Muy en serio ¿Cómo es grabar? ¿Cómo es tu experiencia? ¿Cómo lo llamaría? ¿Cómo es grabar con Mike O doblar con Mike en su serie? Es divertido Mike es una persona muy divertida Una persona muy comprensible Muy profesional Por eso está donde está Es una persona muy profesional Está muy implicada en lo que hace No está donde está Por gusto Está por méritos O sea No es porque YouTube le haya dicho Venga va te damos los 50 millones Tiene ¿no? 51 ya Bueno pues YouTube no le ha dicho Toma 51 millones Porque sí No Se lo ha trabajado O sea Es verdad que ahora sube menos vídeos Pero tiene las pérdidas de Mike Tiene todas las canciones Tiene todos los vídeos resubidos O sea Subidos de anteriormente Mike ha trabajado muchísimo Entonces Tiene lo que tiene Porque sí Entonces es una persona Que se lo ha currado Y nada Y yo muy contento Cuando me llama Para trabajar con él Tanto para vídeos Como para doblajes O para lo que sea O sea Es mi amigo O sea Es mi compañero Es mi amigo Y para lo que sea Increíble No la verdad que Bueno yo las veces Que he tenido el privilegio De grabar pozas con Mike La verdad que es muy Como lo dices Es divertido Es entretenido Este No pareciera que estuvieras grabando Como tal Porque te lo pasas Muy bien como compas Como familia O sea tipo así Charlando normal Pero bueno Ahora nos pasamos La ronda de pregunta De vida personal Ahora sí O cosas random Para empezar tenemos Si Tienes pensado Cambiar tu contenido A un público Más Adolescente Por así decirlo Pregunta interesante Problema de esto Todo mi público Ahora mismo Es un público De entre Siete Bueno Seis, siete Hasta los catorce Más o menos Más o menos Hay gente que despunta Hacia arriba Hay gente con dieciocho Con veinte Porque en las firmas Del libro Ha aparecido gente Con veintitrés Veinticuatro años Olo Pero Si tengo intención De meterme En un público Adolescente Seguramente no No porque sería Cambiar Sería cambiar Totalmente mi contenido Sería cambiar Totalmente mi forma De editar Y eso haría Que la gente Que tengo ahora Se marchara Sí Eso sí Entonces Tendría que ser Un cambio muy progresivo Tendría que ser Un cambio muy leve Poco a poco Y un cambio Que seguramente a mí No me interese Porque no me divertiría Tanto como lo que hago ahora A mí el contenido Que hago ahora Me gusta Me gusta grabar Minecraft Me gusta grabar Roblox Me gusta grabar carreras De GTA V Me gusta ser family friendly Cosa que a los adolescentes No les gusta A los adolescentes Les gusta escuchar Pues como hablan ellos Con palabrotas Con tonterías Sí Eso es verdad Está Factos Hay 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 contenido Para todo el mundo Voy a decir un nombre Auronplay por ejemplo Sí es para adolescentes Por ejemplo Chocas es para adolescentes Esa gente sí lo es Pero yo no Yo no me veo Haciendo ese tipo de contenido Lo he intentado en Twitch Cuando estuve en Twitch Haciendo directos He intentado ser un poquito Menos family friendly Pero es que no me sale No te sale No me sale Termino hablando como siempre Porque ya es mi forma De De Yo me pongo delante de una cámara Y me transformo en replay Y de ahí no salgo Es cierto que en mi vida privada Hablo fatal Y lo digo así En mi vida privada Hablo muy mal A ver En verdad Todos hablamos muy mal En nuestra vida privada No lo vamos a negar En mi vida privada No me maneéis No me funéis por esto Pero hablo mal Digo palabrotas Y me cago en todo Pero Pero luego Me pongo delante de la cámara Y soy consciente De la gente que me ve Y de que Hay que tener un mínimo de educación Sí No Sí Todo lo que ha dicho Es verídico Y bueno Ya resolviendo Estos temas Ahora Hay algo que nos interesa Mucho en los suscriptores Y es saber ¿Quién fue tu inspiración Para ser youtuber? Vale Eh Os va a sorprender Seguramente Algunos ya lo sabréis Porque lo he contado Una vez En algún Directo o algo Pero Mi inspiración Para ser youtuber Fueron dos personas Ok La primera fue La primera fue Vegetta777 Igual eh El dios El dios de minecraft El dios de minecraft Y la segunda fue Folagor03 Folagor De esa no me la esperaba eh ¿Por? Porque yo amo pokemon O sea Es mi saga de juegos favorita Tengo todos los juegos de pokemon Ok Todo Y cuando te digo todos Es todos Hasta los que no hay Eh Hasta los que no existen Los que yo los cree Eh Y Folagor Fue una inspiración Porque el dios subía video Todos los días Se lo curraba un montón Mi primer canal de youtube Era de pokemon Me llamaba Pokerius Pokerius Ostras Si si Subía lo que Subía Por lo que sube Folagor Eh Me iba muy mal O sea No tenía ni 10 visitas En el canal O sea Era horroroso Pero me divertía mucho Grabando Entonces Eh Fueron mis Inspiraciones Ostras Que Que Brutal No me lo esperaba Sinceramente Oye Y hablando de tu nombre De Ryus Pokemon Como me comentaste Pokerius Pokerius Este Ahora tenés una marca O un fuerte Como te llamas Ryusplay Queremos saber Por qué Ryusplay O sea Como se creó Es la historia Es la historia más tonta Que te vas a encontrar En la historia Se viene Mira Yo antes de Mientras no Yo mientras no trabajaba De Youtube He trabajado Tanto en el campo He trabajado En varias En bares Y trabajaba En verano Trabajaba En los dos meses De verano Julio y agosto Yo trabajaba De vigilante De seguridad En un bar O sea En un bar En un parking De coches Ya Vigilante Ok Eh Era un parking Descampado O sea No tenía techo Era un descapado De tierra Y ahí aparcaban los coches Yo cobraba Por aparcar Y vigilaba Que los coches Pues no se rayaran No se chocaran Entre ellos Y eso Ya ¿Qué pasa? Yo puse Mi padre y yo Que trabajábamos juntos Pusimos una lata De Aquarius ¿Vale? Abierta por arriba Para que la gente Echara pues sus tips Sus Propinas Sus propinas Sus propinas ¿Vale? ¿Qué pasó? Que la lata estaba quieta Y todo Todo el verano Le daba el sol Por el mismo lado Ok Entonces se fue desgastando Todo el color de la lata Y desapareció la parte De Aquarius No, pero De Aqua De Aqua Desapareció La palabra Aqua Desapareció Y quedó a la vista Rius Y yo Y yo dije Y yo dije Coño Está guapo Rius Dije Dije Leches Rius mola Pero dije Y luego dije Hay que añadirle algo a Rius Porque es muy corto Y dije Play 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 Y dije Y dije Hostia Me hago un canal de Rius Play Me hago un canal con ese nombre Y Y me lo creé Me lo creé Y Que Que curioso Y random Tu historia De verdad Super random No Yo te he dicho Era super random Era Vamos Yo te he dicho Que Hola Super tonta De verdad que Nunca creí Que era una botella Que le dio el sol Muy científico Esto Increíble La verdad Muy increíble Ahora Bueno creo que ya La pregunta de responder Con que compas te lleva mejor Ya la respondiste Que es con Ryu No perdón Con Timba Si bueno Timba Mondongo Víctor Pero bueno Con el que más Con Timba Porque es con el que más tiempo he pasado Ok Pero en general te llevas bien con todo Super bien Si con todos Menos con Mayo Menos con No hay problema No hay problema Yo te he abandonado por el Mayo A todo esto Hablando de De Timba Ryumba Es real En roleplay si Si Es real Si Ya lo he dicho El roleplay de Tim Del Ryumba Está muy divertido Yo me lo paso muy bien Cuando grabamos vídeos Hacemos un juego muy guay De que él no quiere Yo si quiero Es un Es un shipeo distinto Porque normalmente los shipeos Los dos quieren Y están ahí Super enamorados Y hacen vídeos Y nuestros shipeos Al contrario Es en plan Él no quiere shipearse conmigo Yo si a muerte Y esas peleas Ahí tontas Y está muy divertido Hemos creado mucho contenido De eso Y Y Y ha valido mucho la pena Ahora Es que si el Ryumba es real En la vida real no En la vida real no chicos Aunque como ya he dicho También me gustan los chicos Pero no Timba no me gusta No es mi tipo Guau Pobre Timba Se le rompió el corazón Escuché un crack De fondo Se escuchó Se escuchó desde aquí Oye Hablando de Timba ¿Cómo lo conociste? Esta es una pregunta Muy bien aparte Que me gustaría saber La verdad Y sería interesante Pues Es interesante ¿Cómo es tu historia con Timba? Lo conocí Gracias a mi hermano pequeño ¿Yo? ¿Cómo? Mi hermano pequeño Tenía un canal de Youtube Y se hizo moderador De un servidor Que era Minecube Creo que se llamaba Ya Y era el moderador Del juego Que jugaba Timba ¿Cómo se llamaba? El juego este que jugaba Timba Que era de romper castillos ¿Cómo se llamaba? Ni idea Yo Bueno Jugaba en un minijuego Muy raro Que se trataba De romper La lana De un castillo Y romper Ya Una movida muy grande Ok Y mi hermano Y mi hermano moderaba eso Y hacía vídeos sobre eso ¿Qué pasa? Que Mi hermano terminó grabando Con Timba Hola Claro Timba pidió Timba y Hardy Hardy ¿Lo conoces no Hardy? Hardy Hardy y Trollero Sí, sí, sí Lo conozco Vale pues Hardy y Trollero Y Víctor Timba Todos los grababan juntos Y mi hermano Pues se metió en ese pequeño grupito Y grababa con ellos Algunos vídeos No muchos Pero algunos vídeos Y yo pues coincidí Un par de veces Con Timba en llamada Y Ahí lo conocí Conocí a Timba ¿Y eso hace cuánto fue? Buf A la 10 10-11 años Ah lo conocí Es certísimo entonces Sí, sí, sí Lo conozco De hace mucho tiempo Cuando Timba ¿Cuánto sube en ese momento? No, Timba tendría 500 suscriptores O 1000 No tendría más Oh no Oye Pues sí Se conoce hace bastante tiempo ¿Eh? Sí, 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 sí Bueno Hablando de los compas Este A nivel personal Y sinceramente ¿Alguna vez Pensaste en dejar los compas? Eh Durante estos años Que he estado mal Sí, lo he pensado Pero Pensaba en dejar los compas Los compas Porque pensaba en dejar YouTube En resumen Sí O sea Yo soy una persona ¿Vale? Que no quiero estar molestando No me gusta molestar a los demás Siento que molesto muchas veces Sobre todo cuando estoy muy bajo de ánimos Y cuando caigo Entonces Yo pensaba Si me voy yo Entrará otro Y puedo tener la oportunidad Que yo no estoy aprovechando Sí, eso sí Entonces Sí he pensado en dejarlo Luego ellos me han dicho No, no te vayas No, no, no No lo dejes Ah, ¿se lo has dicho entonces En otras palabras? Bueno Cuando pensaba en dejarlo Lo hemos estado Lo hemos hablado alguna vez Y yo me dijeron No Me decían No, no lo dejes tío Estaba aquí Somos amigos O sea Somos un grupo O sea Y ya está Simplemente eso Pero bueno Más que pensar en dejar los compas Pensaba en dejar YouTube Lo he pensado muchas veces La única vez que lo he cumplido Así a rajatabala Fue estos meses Porque estaba muy mal Pero sí lo he pensado muchas veces Durante estos cinco años De decir Ya se acabó Paso Me voy a trabajar otra cosa Y ya está Porque YouTube Es muy sacrificado Si YouTube eres tu jefe Tienes que O sea No tienes a nadie que te mande Si no quieres trabajar un día No trabajas Y eso Mentalmente agota Si Yo Yo estoy muy mal O sea Yo he estado muy mal mentalmente Y esa Y ese Clip De agotamiento mental Pues te empeoraba Entonces pues Llegaba un momento En el que bueno Pues Pues te agotabas mentalmente Y pensabas dejarlo Buah De hecho Hablando de que ya estabas Por así decirlo Dejar YouTube O ya no querer continuar Este Muy aparte de que Si no fueras YouTuber ¿Qué hubieras sido? ¿Me entiendes? Si no hubieras sido YouTuber ¿Qué hubieras sido en tu vida? Hubieras sido ser cantante Que es uno de mis De mis otros sueños Cantante Hola Oye pues Bueno Aunque tenés canciones Si no mal recuerdo Tenés canciones en YouTube Y Aunque he escuchado alguna que otra Pero ¿Nos puedes cantar así a capela Algo? Para ver Ese talento oculto Que tienes Uff Que te canto yo ahora Porque la siguiente pregunta es ¿Algún talento oculto? Pues Soy actor de teatro De musicales Por ejemplo Teatro ¿Y cuál es tu experiencia con eso? ¿Has participado en alguno? Pues llevo Sí, llevo 10 años He hecho el musical El musical de hoy no me puedo levantar Que es el musical en honor a Mecano A la banda de Mecano He hecho El musical de Mamma mía también El musical de Ava Ok Interesante He hecho Luego he hecho obras de teatro aparte He hecho Musicales de Disney He hecho musicales ¿Qué más? He hecho eventos He presentado eventos He hecho teatros clásicos Como Los Justos Que es un teatro Que va sobre La revolución rusa O sea Tienes un buen currículum De bastante cosas Que has hecho dentro de eso Sí, llevo 10 años 10 años en teatro llevo Increíble ¿Y por qué no participaste En el show de Mike Crack? Sí Sí, he participado He participado Yo presenté uno El show del libro de Mike Lo presenté yo Uno de ellos En Madrid ¡Madre! Hice el presentador yo ¡Hala! ¡Qué increíble! No, súper increíble No sabía esa parte Creo que fue El de la estrella maldita El primer libro De las paredes de Mike Creo que fue Ah, sí La estrella maldita Que... Bueno, lo tengo por ahí No sé Que lo veo en mi estantería Ahorita Bueno, Riu Oye Y a todo esto ¿Qué consejo le daría A los nuevos Que están empezados En este mundo de YouTube En el mundo de ser influencer O en las redes sociales? Vale Lo principal Es que no se agobian YouTube es un mundo Donde hay mucha gente Y cuando le digo mucha gente Es mucha, mucha gente Y cada vez más ¿Por qué? Porque ahora mismo YouTube con los shorts Es fácil crecer Sí Eso sí Trabajándote un pelín Los shorts O sea, trabajándote Bueno, un pelín Trabajándote los shorts Editándolos bien Pensando bien las ideas Poniendo un buen título Con los shorts Es muy fácil crecer Entonces Ahora hay muchos canales Que sacan millones de visitas Solamente con shorts Entonces Ten paciencia Sobre todo Que te guste lo que haces Porque te tiene que gustar Lo que haces No entres a YouTube Por dinero Porque si entras por dinero No vas a llegar a nada Porque te vas a A sulfurar muy rápido Porque YouTube No te va a dar dinero En un mes Sí No, eso es muy, muy cierto Ni en un mes Ni en dos Ni en tres No te va a dar dinero A bote pronto YouTube es un trabajo Sacrificado Tienes que dedicarle Muchas horas Hoy, por ejemplo, yo Me he despertado a las siete de la mañana Son las seis de la tarde Sigo aquí Y tengo que hacer un directo Todavía a las nueve de la noche Cierto Que ahorita no vamos para un directo, eh Entonces Yo llevo hoy Todo el día aquí sentado Hola Pobre 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 Bueno, tengo buena silla Tengo buena silla Está cómoda Tres Si tú quieres dedicarte a YouTube Si es cierto que El que no El que no gane dinero de YouTube No puede dedicarle al cien por cien el día entero Pero si es cierto que tienes que dedicarle Todo tu tiempo libre a YouTube Y cuando te digo todo es Todo tu tiempo libre Por eso muchos dicen Que YouTube Es un trabajo que de verdad Te tiene que gustar Que lo tienes que hacer Porque te apasiona No porque Quieres ganar dinero Que queramos o no Es un punto que todos lo vemos Hay que No hay que ser Obviamente Hay que ser realista Obviamente lo haces para un juego Tío Porque Porque es sustentarte con eso Porque como dijo Rios No vivimos de aire Pero No tienes que ser tu objetivo Como tal el principal Sino Una pasión Que te guste hacer video Si Porque cuando tengas que dedicarle Nueve horas a editar un video Si no tienes pasión No lo vas a hacer Si No lo vas a hacer Y te va a terminar aburriendo El contenido va a ser igual Claro Hoy he editado un video De GTA V Me he pegado nueve horas editando Uff Que Dios Que flo era Tres horas Tres horas poniendo emojis Tres horas chicos Entonces Entonces Porque éramos cinco en el video Son muchos emojis que poner Entonces Si no te gusta lo que estás haciendo No lo vas a hacer Vas a estar una hora Y vas a decir Buf Luego lo termino Buf Luego lo hago Va Cuando tenga tiempo Y no lo vas a hacer Porque no te gusta Entonces te tiene que gustar Eso es mi 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 recomendación El dinero llegará Porque si te gusta Lo haces bien Y trabajas Llegará Pero primero que te guste Sencillamente es eso chicos Ahora Rius Para terminar este podcast ¿A quién se lo pasas este podcast Para traerlo En un próximo A este canal Uy La que traje Uy Bueno 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 Te digo que ya traje Bueno Estuvo Mycrack Estuvo Raptor Solo un podcast Y estuviste tú Ahora ¿A quién se lo pasarías? ¿Tiene que ser compa? Eh Para empezar sí Para empezar sí Vale Después ya iremos Tanteando con otro ¿A quién se lo pasarías? Y crees que aceptaría Uf Que acepte Venga a Zenix Tío A Zenix A Zenix Te esperamos El problema El problema de Zenix Es que no enseña la cara Te va a poner aquí Te va a poner aquí Te va a poner aquí Su muñequito de VTuber Su VTuber Bueno no importa Yo hablo con mascota ¿Te digo otro? ¿O decimos a Zenix? Dime otro Por si acaso Dime otro Vale pues El mayo El mayo El mayo te va a aceptar El mayo Listo De hecho Al mayo le pego yo caña Le pego yo caña Cuando se lo digas Y le acepta Vale Vale Entonces tenemos O a Zenix O al mayo Una de dos Sí Así que chicos Dejar este video Petadísimo de like Para saber si quieren En un siguiente podcast O a Zenix También en la caja de comentario Díganos Si quiere a Zenix O al mayo Así que bueno Rigo Un placer traerte El día de hoy En el canal de MicroFan Que de verdad Espero que Con todo lo que nos has comentado Podemos haber ayudado A bastante gente Y también de que Te hayas podido Explorear un poco Y poder haberte De hecho sentir mejor Porque el objetivo de esto Es confraternizar A la vez que Mientras hacemos Lo que nos gusta ¿No? Y bueno ¿Algunas palabras para terminar? Sí Quería dar un último mensaje Sobre la salud mental O sea Ya que estamos En el podcast este Así Pedí ayuda No seáis Testarudos Nadie se cura solo Sé que mucha gente Piensa Puedo solo Lo voy a superar solo Pedir ayuda Ya sea un familiar Ya sea un amigo Ya sea Un hermano Una hermana Un padrino Un tito Una tita Me da igual Pide ayuda Y Y no intentes hacerlo solo Porque solo no se sale Hay que pedir ayuda Hay que intentar buscar La máxima ayuda posible Porque quedarse solo Al final hace que te hundas más Y ya está La salud mental es algo muy importante Cada día cae más gente Todas las personas Y digo todo El 100% De las personas Van a pasar por un problema mental A lo largo de su vida Y eso es muy importante Los hospitales de salud mental Psiquiátricos Están llenos De gente Hay lista de espera para entrar Porque la gente Necesita entrar Porque necesita ayuda Entonces Pide ayuda No seas tonto No seas tonta Y intenta superarlo Lo antes posible Y que te vaya muy bien Ser felices Y cumplir vuestros sueños Que lo mejor que hay Es cumplir un sueño Y darle mucha caña A vuestra vida Sobre todo eso Pasarlo bien Ser felices Y disfrutar Increíble Voy a llorar Con estas increíbles paradas Pero bueno chicos Espero que les haya gustado El video del día de hoy Si es así No olvides Dejarnos tu pedazo de like De suscribirte al canal De pasarnos por nuestro canal De que vamos a estar A tope con este contenido Sin nada más que decir Me despido Chao 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 Adiós Chao chao